Bueno, bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Este es un video que hemos hecho para personas que estén interesadas en comprarse un Whispery Room o que ya tengan un Whispery Room o que estén planeando montar este producto. Whispery Room es una compañía aquí en los Estados Unidos que venden, son como unas cabinas acústicas, unos pequeños estudios de grabación para personas que en situación muy parecida a la mía, pues desean hacerse con uno de ellos. El tamaño que nosotros compramos es de 4 por 6, no sé cuáles serían los centímetros de esas dimensiones, pero bueno, es bastante cómoda. Ellos tienen otros tamaños, un poco más pequeños y por supuesto a un costo diferente al que nos costó a nosotros, que estuvo rondando entre los 5.200 dólares y algo. Bueno, Tais, ¿cómo fue que llegamos ahí? A través de Lecturas de Yamil Cuellar, por supuesto, obvio. Yo no estaba vendiendo tomates ni nada. Sí, nos mudamos. Sí, nos mudamos y... A la casa pensando que íbamos a estar bien y que se iba a escuchar muy bien la casa. Y habíamos destinado en nuestra imaginación un cuarto, que ese cuarto iba a ser una especie de estudio donde Yamil iba a estar independiente de nosotras, que no íbamos a estar interfiriendo en lo que él iba a estar haciendo. Pero cuando comenzó a grabar, las primeras pruebas de sonido que hizo en ese cuarto fueron... Fatales. Sí, fatales. Aquí estamos... Esto fue un camión que llegó con 15 cajas. Esto fue como una tonelada de peso. Y aquí lo que están viendo en el video es que estamos separando... Estamos abriendo las cajas y separando todas las piezas. Yo creo que ese es el inicio de todo el proceso, separar las piezas. Este es el marco de la puerta y lo que ven en el piso es el piso, el suelo de todo el Whispery Room. El proceso del envío es bastante fácil. Es fácil. Lo único que, como viene un camión tan grande, tienes que ver si tu dirección... Ellos tienen acceso, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que tuvimos que poner la dirección y todo eso porque como esos son camiones como... Oversize. Sí, Oversize. Tienes que ver si en tu zona donde vives puede entrar un camión largo de mercancía. De lo contrario, te vas a ver una dificultad bastante grande porque esto es... Estos son 15 cajas. Y si lo compras más grande, pues ya te puedes imaginar. Más grande será el paquete. Pero son 15 cajas que venían en un parlay de madera gigantesco. Y necesitas mínimo, mínimo dos personas fuertes para poder descargar esto. Pensamos que también teníamos miedo de que estuviese estropeado algo adentro. Porque algunas cajas venían como por la esquina un poco dañado. Pensamos que a lo mejor cuando los estaban montando al camión o algo así hubiera tenido algún daño. Pero de hecho, ellos hicieron muy bien el embalaje. Y la puerta que tiene el cristal viene con mucha protección. Y de hecho, las cajas por fuera tienen señalado lo que hay dentro de la caja. O sea, ellos como que están preparados para que el producto no llegue dañado y con mucha protección. Sí. Yo vi algunas cajas... Mira, ese baile te queda bien tan. ¿Qué estabas bailando ahí? Yo ni me acuerdo. Y abríla ahí. Mira, le doy los piececitos y abríla ahí. Ahí no me había dado cuenta. Mira, esto es una cosa muy importante. Tienes que tener un nivel y nivelar que todo esté parejo. Que encuentres una superficie en el piso lo más pareja posible. Porque cuando empieces a montar esto, estos son piezas que están separadas. Y es un dolor de cabeza el inicio. Sí, el proceso de a ver qué pieza voy a poner primero. ¿Por dónde voy a comenzar? Sí. Tienes manual y todo, pero... A ver, nosotros somos de seguir el manual y todo, pero como quiera uno tiene que... Ay, abrir qué pequeña. Mira, abrir qué pequeña. Ay, Dios mío. Sí. Sí. Muy... No, el fondo. El piso y sobre el piso creo que lo primero que pusimos fue el fondo. En primer lugar, el piso. Segundo, el fondo que lo ven allí que está... Listo. Está puesto al lado ahí de la pared, donde está el biombo ese. Donde está la mampara. Sí, donde está la mampara. Esa es la segunda pieza que hay que colocar. Que todo esto está muy pesado y después nos dimos cuenta que era un poco peligroso tener a Abril allí, pero nos sentíamos con bastante seguridad de montarlo. Además, no teníamos a nadie quien cuidara a la niña, pero si tienes a una persona que puede cuidar a un niño, bueno, sería lo maravilloso. Pero nos sentíamos bastante seguros como para armar esto y tener a Abril al lado. Ya después llegó un momento en que sí la tuvimos que quitar del medio y confinarla. Tuvimos que de hecho esperar a que se durmiera y terminamos armándolo. Verdad que sí. Sí, llegó un momento en que sí tuvimos que esperar a que ella se fuese a la cama porque está un poco peligroso armar esto. Lo que hicimos. Sí, porque claro, son piezas que vas a tener que ir ajustando poco a poco y que vayan acoplando entre sí. ¿Qué cosas son esas piezas que hay abajo en la...? Pues no sé cómo se llamarían otro... Son como especies de bisagras. Yo digo como bisagras, como bisagras de puertas. Y entonces eso le permite a la pieza que tú estás montando ser un poco como flexible, como si fuera una ventana. Que supongo que es como para que si no tienes una superficie tan plana que puedas mover la pieza y ajustarla un poquito más. Que de hecho te dice una de las introducciones más importantes que no aprietes los tornillos a fondo. Sí, no aprietes los tornillos porque lo que nos pasó o uno de los problemas que nos encontramos fue que apretamos los tornillos y después no encajaba o el techo o no encajaba una de las partes precisamente porque habíamos apretado los tornillos. Entonces tienes que dejar cierta flexibilidad. Una vez que estén montadas todas las piezas es cuando te dedicas a apretar y ajustar los tornillos. Aquí ya viene ya la tercera parte que fue piso, el fondo y entonces viene una de las paredes. Yo creo que con eso es con lo que concluye la... Pues ya después que ponen los laterales, los laterales de este Whispy Runt tienen dos piezas. Entonces después que tú pones las dos primeras piezas de los lados ya eso te permite que él sabes que el fondo no se va a ir atrás. Que ya te da como una especie de cuadrado que no deja que... De estabilidad. Le da más estabilidad. Entonces es más fácil porque lo puedes soltar y puedes ir... En el caso de nosotros que éramos dos, poder ir y traer la otra pieza sin que uno se tuviera que quedar aguantando la otra. Entonces eso ya facilitó mucho el montaje. Sí, el montaje. Hay un video que hice anterior a este que trata precisamente de las partes más difíciles de montar que puedes chequearlo. Es un video que ya subí ya y bueno, trata específicamente de las partes más difíciles para montar el Whispy Runt. ¿Esto tiene devolución, Tai? No, no tiene devolución. Lo siento. Bueno, tiene devolución si tú pagas el envío. ¿Cuánto costó el envío? ¿800 dólares? Sí. ¿800 dólares cuesta? Esto está difícil, difícil. So, una vez que tú compras esto es porque de verdad te has convencido que esto es lo que tú quieres. Ah, mira, ahora que estoy ahí con la pistola eléctrica. Sí. ¿Destornillador o destornillador eléctrico? ¿Cuál de los dos es preferible? Pues, cuando ya llevas un tiempo que estás un poco cansado, tú dices, oh, voy a usar el destornillador eléctrico o el Dremer o el taladro, lo que sea, con que estés ahí atornillando eléctrico. Pero, si no eres un máster como nosotros, que no sabemos ajustarlo y le bajas la fuerza y la revolución y lo pones ahí bien lento, yo sugiero para mayor protección hacerlo manual. Yo sugiero usar un destornillador porque nos hemos dado cuenta que usando un destornillador eléctrico, no sé si eso tiene otra palabra en otro país, yo creo que es destornillador eléctrico, bueno, una pistola con destornillador eléctrico, pero usando eso nos dimos cuenta que se nos fastidió uno de los tornillos del techo. Ya, daña la cabeza, las estrías del tornillo se dañan y eventualmente, como nosotros que lo hemos afuado varias veces, pues ya después te resulta más difícil porque los destornilladores o las herramientas no agarran bien al tornillo. Mira para verlo. Qué lindo. Yo diría que sí. Sí, preferiblemente usar destornillador, aunque te tome mucho más tiempo el destornillador, vas a cuidar el producto porque son tornillos específicos para este tipo de cabinas acústicas. Ese material que estás viendo es velcro. Pues parecido a un velcro, sí. Sí, todo ese material Whisper y Rune lo hace cubierto de velcro. Ahí puedes pegar, y además resulta muy fácil porque le pones velcro también a las esponjas acústicas. ¿Y las pegas? Sí, las pegas por dentro o las separas o las modificas. Si quieres cambiar de lugar, si quieres añadir absorbentes, difusores. ¿Se puede expandir esto, Thais? Sí. Si tú puedes comenzar por dos metros cuadrados y si quieres... Ah, mira, esta es la parte más difícil de todas. Esta es una de las partes más difíciles de todas. Uno de los errores que cometimos con el techo fue pensar que pues daba lo mismo el frente que un lado que el otro, que quedara hacia atrás y no fue así. De hecho, tuvimos que girarlo, ¿te acuerdas? No estoy seguro si... Tuvimos que girarlo porque después la parte de la puerta tienen unos tornillos especiales que agarran como una pieza de la puerta y ahí están los orificios para ponerlo. Entonces, eso es como un... Sí, 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 sí. Asegúrate bien dónde están los orificios del techo para colocar la puerta. Creo que ahí se está viendo donde yo tengo la mano. Ah, mira, los agujeros, ahí se ven, sí. Que está el huequito ahí. Esos agujeros tienen que ir delante porque la puerta va a ir allí. Aunque después me pareció como que eso no importaba mucho. No, no, pensamos que no importaba, pero sí. Porque los que están de atrás de... Los que están de atrás del... Agarrando las bisagritas yo creo que son diferentes. Bueno, por sí o por no, ya no recuerdo bien exacto, pero chequear... ¿Qué tal si desmontamos esto otra vez? Sí, me parece buena idea. A ver si confirmamos que... ¿Cuántas veces hemos desmontado esto? Lo hemos desmontado dos veces. ¿Tres veces lo hemos desmontado? No, lo desmontamos dos veces y lo hemos armado tres. Sí, mira, ahí es donde estamos moviendo, girando el techo. Dios mío. ¿Ves? Porque tiene esto atrás y delante no tiene. Si el techo te cae encima, te mata. El techo pesa un mundo. Ese techo, si te cae arriba, te hace puré de papa. Bueno, a mí me temblaba todo yo mirando ese techo encima mío. Dios mío, menos mal, Abril no estaba ahí, por supuesto. No, porque ya era de noche. Era de noche, no ni locos. Nosotros tan pequeños que tenemos que subirnos más arriba las cosas. Además, pesa, pesa mucho, 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 mucho. ¿De qué estábamos hablando? Perdí el hilo. Yo también, mirando el video. No, mirando con el asunto del techo que me recuerda... Ah, las veces que hemos desmontado esto. Sin embargo, la calidad sigue siendo la misma. Pues sí. ¿No ha sido como, por ejemplo, un mueble de IKEA? No. Que una vez que lo desalmas nuevamente, pues ya, bótalo. Ahí ya estás ya. Mira tu cara, mira tus ojos. Dios mío, si estaba muerto. ¿Qué tiempo nos tomó montar esto? Pues en total... Tres horas y pico. Sí. Sí, por inexperiencia. Pero la última vez que lo montamos nos tomó como una hora y media por ahí. Pues fue menos, claro. Sí, fue mucho más fácil. Ya tenemos experiencia ya montando esto. Sí. Y la primera razón por la que lo desmontamos fue por el calor. Sí. Sí, si vas a montar esto, asegúrate de que lo estés montando sobre... En un área climatizada. En un área donde tú puedas abrir la puerta y entre el frío. Porque hay dos razones. Ellos... Whispery Room te vende un... Es como... No es un aire acondicionado, sino un sistema de ventilación. Sí. Que se puede poner y creo que es bastante silencioso porque ya he visto otros videos que lo mencionan. Pero el problema es que en el caso como el mío, yo leo 15 minutos, salgo, me detengo, pues puedo tomar un break, un receso, abrir la puerta y entra aire. Pero si eres un músico o un cantante y vas a estar mucho tiempo practicando o ensayando o preparando tu trabajo adentro de este lugar, vas a necesitar ventilación. Esto, lo máximo que puedes soportar adentro son unos 15 minutos. Sí. Ese es el marco de la puerta. El garaje, cuando llegó el verano, fue muy, muy, muy caliente. Muy, muy caluroso. Y esa fue la primera razón por la que lo separamos, porque lo desarmamos y lo pasamos a cuarto que inicialmente pensábamos que iba a ser el estudio y lo montamos dentro de una habitación que sí se pudo... En este punto ya se pueden apretar las bisagras. Sí. Ya en ese punto ya sí se pueden apretar las bisagras. Y la razón por la que no quieres apretarlo antes es porque, como ves, estos son como unos marcos exteriores que acoplan, le dan firmeza, solidez a la estructura completa del estudio. Y entonces quieres, quieres realmente dar en el blanco con los huecos de la... Sí. Porque si no, uff, no encuentras la solución. Es muy, muy difícil esa parte. Bueno, yo creo que ya casi eso es todo. ¿Por dónde vamos? Ya casi se está acabando el video ya. Pero bueno, tres cositas que faltan. Las luces. Pues trae la lámpara. Trae lámparas. Trae algunas esponjas acústicas, pero tienes que invertir dinero y comprar material acústico, difusores, absorbentes, para meterlo adentro de esta cabina. O sea, esto no es solamente... con que cierres la puerta, eso no va a ser maravillas. Sí, lo que está haciendo es aislando el ruido, pero no te precedes. Yo diría como un 65%, 70%. Sí, el ruido se aísla. Sí, se aísla bastante. De hecho, por ejemplo, ahora mismo está el aire acondicionado puesto fuera y nosotros estamos aquí dentro y no se siente solo. ¿En serio, de verdad? ¿Tú no apagaste el aire acondicionado? No. ¡Guau! Pues mira que no se siente nada. Sí. Increíble. Trae esto, trae llaves para la puerta. Sí. También, ¿qué otra cosa? Se acabó el video. No importa, no, no. Yo puedo ahí extender el de eso. Ah, bueno, que lo desarmamos porque no... Por el calor. Por el calor y todo eso. Y lo volvimos a desarmarlo porque nos volvimos a mudar. Sí. Conclusiones. Una de las mejores compras que he realizado, porque no se trata de un espacio, se trata de un instrumento. Y creo que para personas en una situación muy similar a la mía, personas que se estén dedicando a la radio, que se están dedicando al audiolibro, a lo que es una empresa ya de voz, de radio, de música, pues a mí me parece que esto es fantástico. Sí. Definitivamente, por lo menos en mi caso, que estaba en una situación metido dentro de armarios. Sí. Bueno, has estado dentro de muchas cosas. No he estado dentro de una olla, por ejemplo. Bueno, has estado en un storage, has estado dentro de un escaparate de esquía. Y un refrigerador. Dentro de un refrigerador, dentro de bambalinas. Pero esto fue realmente como la solución que realmente me solucionó, a ver, perdona que sea reiterativo, pero fue realmente la solución óptima para resolver todas esas dificultades. Creo que es una inversión y es cierto que cuesta caro, pero si visitas Whispery Room, la compañía, la página web de esta compañía, vas a ver diferentes tamaños. Y bueno, cada quien escoge el tamaño que le parece bien o que está de acuerdo a su adquisición. Pero, ¿quieres decir algo al respecto? A ver qué tiempo llevamos ya con esto ya, 2018, 2019, tres años. Sí. Y a mí me sigue pareciendo fantástico. No me arrepiento de haberlo comprado y creo que si tuviese que tomar la decisión otra vez, pues, la tomaría sin pestañear. La primera vez, armarlo y desarmarlo es muy difícil, pero ya la segunda y la tercera vez, pues, resulta más fácil. Sí, la experiencia. La experiencia. Aunque bueno, esperemos que las personas que los quieran comprar no sean tan nómadas como nosotros. ¿Tan qué? Nómadas. Ah, nómadas. Que cambiamos tanto. Nos vamos tanto de lugar. Un gitano. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Algo más que quieras decir al finalizar? No, yo bien. Bueno, gracias a todos y espero hayan disfrutado de este video.